Podemos confiar en que de México vendrán soluciones planetarias extraordinarias porque con México la Virgen hizo algo que no hizo con ninguna otra nación. ¿Y qué es lo que dijo el Papa Benedicto XIV cuando conoció bien el milagro guadalupano? Dijo así en latín, non hecit taliter omni nación, que significa y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que la Virgen hizo en México que no hizo con ninguna otra nación? Ni en Francia con Lourdes, ni en Fátima. Se quedó a vivir con nosotros. Ella está ahí y además está certificada como ser vivo por la NASA. Los científicos ateos de la NASA, que muchos se convirtieron en nuestra fe, certifican que la Virgen no es una pintura, es una persona viva. Y es la Virgen la que se quedó entre nosotros. Y no se preocupen, andan por ahí diciendo que si sigue habiendo aborto se va a ir. No, no se raja. Si la Virgen no se raja al pie de la cruz, menos ahora. Así que nos va a acompañar en esta batalla. Bien, pues en su nombre continuemos el programa de esta tarde, una aclaración. Por ahí oí a alguien decía que el programa estaba solo hasta las cuatro de la tarde. Bueno, si alguien se quiere ir a las cuatro, no le voy a poner grilletes para que se quede. Pero los invito, como lo dije en la mañana, a quedarse hasta el final, que es a las cinco, cincuenta y nueve, cincuenta y nueve. Un segundo para las seis. Un segundo para las seis. Bien, ¿qué es lo que continúa? Lo que continúa es lo que se llama una breve explicación mía sobre lo que son los ego-estados. Los estados del yo. Y luego un ejercicio que vamos a hacer igual que el de la mañana, de lectura, pero además de la lectura, con aguas. Y una vez voy a advertir. Vamos a escuchar a nuestros hijos qué piensan de nosotros. Cuando vean al caballero trepado en el cuaco, ¡ay papá, es que este eres tú! Es más, le faltó ojos de dragón y dientes de tigre. Aparte entonces del ejercicio de comprensión, vamos a hacer un ejercicio en el cual los adultos vamos a escuchar a los jóvenes. A ver cómo nos miran. Pero tranquilos y contentos, porque también los papás les van a poder decir a sus hijos cómo los ven. ¿Cuál clase de niño predomina? ¿El niño latoso, el niño rebelde, el niño sumiso, el niño valemadrista o el niño investigador? O sea que va a ser una carretera de hoy y vengo. Ya se va a quitar el aburrimiento, dicen. ¡Ja, ja! ¡Excelente! Muy bien, faltan unos minutos para que te escuchen con todo lo que quieras decir. Bien, entonces voy a explicar primero la teoría de Westhouse y luego vamos a pasar del dicho al hecho. Vamos a vernos cómo nos ven y vamos a decirles a nuestros papás cómo los vemos, para que antes de que la tarde termine, estemos firmando compromisos de seguimiento. A partir de hoy, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer? Bien, comienzo con la explicación de lo que son los ego-estados. Es muy sencillo. Ego-estado significa estado del yo. Y los ego-estados o estados del yo son tres. El padre, el adulto y el niño. Voy a definir cada uno de ellos. Por ego-estado padre, no vamos a entender a un señor con hijos, como mi buen amigo Raúl o mi buen amigo Eugenio. Ellos son adultos, casados, que tienen hijos. Pero cuando decimos la palabra padre, no me estoy refiriendo a personas como ellos. Cuando usamos la palabra padre en psicología profunda, decimos que es una persona de cualquiera edad que utiliza el poder, que se pone en actitud de mando, que ejerce el poder. Y para que les quede muy claro, díganme si es verdad o no, que algunas veces, más de lo que creemos, el poder en casa lo tienen los niños. Ellos mandan. Desde los tres meses. Y la mamá, ¿qué quieres, mijito? ¿Qué quieres? ¿Qué manda? ¿El escuincle? Y ya la mamá le cumple el capricho y se acerca con ella. ¿Qué quieres, mijito? Y aunque todavía no habla, ya da órdenes. Ya con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Podría decir el bebé. ¿En qué ego-estado está ese niño? En el ego-estado padre. Entonces, todo personaje humano, todo ser humano que intenta gobernar a otro, lo logre o no lo logre, ¿en qué ego-estado está? En el padre. El padre, entonces, en resumidas cuentas, es el que toma el poder, toma el mando, o al menos intenta tomarlo. No es un señor con hijos, o una señora con hijos, no. Es todo ciudadano de la tierra que intenta gobernar a quien se le ponga enfrente. ¿Quedó claro el concepto? Pasamos al adulto. El adulto es toda persona de cualquier edad que utiliza la inteligencia, que utiliza su voluntad. Adulto es toda persona que desde pequeño se vale por sí mismo. En la mañana les conté la anécdota de cuando mi hijo se cae, se pega en la nariz y le sale sangre. Y yo le digo, ven, mi hijito, ven para levantarte. ¿En qué ego-estado se comportó él cuando gateó hasta mí y se puso de pie? Adulto. No importa que tenga seis meses. Él empezó a ser adulto a los seis meses, cuando resolvió solito su primer problema grave. Casi romperse la nariz por tropezar con un mueble. Entonces, por adulto no vamos a entender una persona mayor de 21 años. Por adulto vamos a entender una persona de cualquier edad capaz de resolver sus problemas inteligentemente. Sin chillidos, sin protestas, sin alaridos, sin depresión, sin ofensas, el adulto se enfoca de modo inteligente a resolver sus problemas. ¿Quién conoce a una persona que casi siempre está en su padre? Levante la mano. Que casi siempre anda dando órdenes. Levante la mano, no tenga miedo. ¿O tanto miedo le tiene? Todos conocen a alguien que se la pasa dando órdenes. ¿Sí o no? Bien, ahora díganme si alguno de ustedes conoce, levante la mano así, a una persona que no da órdenes. Nada más usa la inteligencia. ¿Quién conoce a alguien así? Muy poquitos. Muy bien. Y nos vamos. ¿A quién te refieres? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá usa más la inteligencia que el poder? Sí. Muy bien. Pues un aplauso a esa mamá. Yo tengo un niño que desde chiquito es de un año. Es un adulto. Es un adulto. ¿Él? Otro. ¿Otro? Sí, es el grande que vino hoy. Ah, mira. Es el niño. Ok. Sí, gracias a usted. ¿Bravo? Muy bien. Muy bien. Qué gusto saber que todavía hay fábrica de adultos. Que no están cerradas en todo el planeta. Bien, y vamos al último estado. El último estado es el niño. Y por niño no vamos a entender una persona menor de edad. No, por niño vamos a entender una persona de ochenta años, de noventa, de cuarenta, de quince, de tres, que utiliza ¿qué? Las emociones. La alegría, la tristeza, la envidia, la codicia, la burla, el miedo, la ira, la cólera, el rencor. Todas las emociones humanas, sobre todo las malas emociones, ¿en qué estado están? En el niño. Entonces, ¿quién es un niño? Una persona que no usa el poder. Bueno, una persona que no usa la inteligencia. Una persona que usa el chantaje. ¿Sí? Y así gobierna y trae de cabeza al planeta entero. Bueno, no hablemos de política, pero imagínense. ¿En qué países de la Tierra alguien chantajea? Con los aranceles, con los misiles, con las bombas atómicas, con los mercados, con las devaluaciones. ¿En qué estado está ese poderoso gobernante? ¿Niño? Niño. Bien. Si estuviera en su adulto, ¿cómo gobernaría? Asertivamente, inteligentemente, y estaría negociando en busca siempre de la paz y el equilibrio. Internacionales. Así que lo que se da en el planeta, se da en la familia. Bien. Vamos entonces ahora a analizar. Y esto ya es un ejercicio que ustedes van a hacer, como el en la mañana. Leer. Encontrar las palabras que no entiendan. Nos damos todos, por favor, a la página 12 de su folleto, del material. En la página 12, en el párrafo que está a la derecha abajo, dice 6.2, breve presentación de los diez egoestados de segundo grado. ¿Qué es eso de segundo grado? Lo explico antes de empezar la lectura. Por egoestados de segundo grado, vamos a entender las combinaciones que se dan entre las tres letras. P, A, N. Entonces, fíjense. P, el padre, puede ser padre, adulto o niño. El padre puede ser PP, puede ser PA o puede ser PN. Si es PP, usa el poder por el poder. Si es PA, usa el poder por la inteligencia. Y si es PN, usa el poder por las emociones. Son tres tipos de padres radicalmente distintos. El padre autócrata, padre-padre, va a obtener resultados muy malos. Mucha rebeldía. El padre adulto va a tener hijos triunfadores. El padre niño va a tener hijos neuróticos o psicóticos. ¿Por qué es peor ser un padre niño que ser un padre padre? Hoy quiero que aprendan el concepto fundamental que nos permitirá tener hijos triunfadores. Ser un padre adulto. Un padre educador. Un padre que no usa la fuerza. Un padre que no usa el poder. Un padre que usa, ¿qué? La inteligencia. Para lograr que sus hijos quieran ser responsables. Valerse por sí mismos. Ser virtuosos. Bien. Luego seguimos hacia abajo con el análisis de segundo grado. El adulto puede ser un adulto padre. Puede ser un adulto adulto o puede ser un adulto niño. El adulto padre lo vamos a llamar adulto ético, que se da, autogobierna a sí mismo. A él no le interesa gobernar a otros. Le interesa tener dominio sobre sí mismo. El adulto adulto no le interesa el dominio sobre sí mismo. No le interesa la ética. Al adulto adulto le interesa la técnica. Hacer las cosas bien hechas, aunque sean malignas. Un buen asalto, un buen bombardeo, un buen crimen, un crimen perfecto. Eso es lo que busca el adulto técnico. Por eso, alguien en la mañana dijo que le preocupaba mucho la tecnología. Como uno de los azotes del tercer milenio, tiene toda la razón. Cuando la tecnología se usa sin ética, es uno de los peores azotes de la humanidad. De las cosas más terribles que nos pueden ocurrir, es que los átomos de la fuerza atómica no se use para producir electricidad. O movimiento de máquinas, o de aviones, o de barcos. Sino que se utilice para destruir naciones enteras. Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo ordenado por Harry Salomon Truman, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Porque el presidente quería ver el efecto en humanos de las bombas atómicas. El adulto también puede ser un adulto niño, que es el adulto que vamos a llamar empático. Así tenemos entonces tres formas de ser adulto. El adulto cumplidor de su deber. El adulto técnico, que se enfoca a hacer la tecnología. El adulto empático, que se enfoca al amor al prójimo. Y luego tenemos los cuatro niños. El niño padre rebelde, que se la pasa quejándose y rebelándose frente a todo. Claro, normalmente el niño padre rebelde es el hijo de una mamá autócrata, de un papá autócrata, o de un padre ausente, de una mamá gritona e impositiva. Y luego llegan a mi consultorio y me dicen, ¡Ay, doctor, y lo hice yo solita! Pues, ¿cómo ve que sí? Usted solita lo hizo. ¡Ay, doctor, pero qué fea se oyen sus palabras! Pues, yo no fui el que lo hizo. Lo hizo usted solita. Y luego me dicen, ¿y todavía le tengo que pagar la consulta? Por decirme así de feo. Mamá autócrata, mandona, neurótica, impositiva, chantaquista. Pues, mire, señora, no la estoy insultando, la estoy describiendo. No es insulto, es definición. ¡Guau! Bien, entonces nomás no se enojen a la hora que les toquen los cocolazos. Cuando sus hijos les digan, papá, pero aquí estás tú, mira. Este eres tú. Mami, este eres tú. Y no se enojen también los, al revés, los papás. Perdón, los hijos, cuando las mamás les digan, pues aquí estás tú. De niño rebelde, de niño sumiso, de niño valemadrista. Ese que no le importa nada. Entonces la lectura va a ser hasta la página 15, hasta el último párrafo de la página 15. Va a ser de la 12, del último párrafo de la 12 al último párrafo de la 15. Con el mismo sistema, subrayando las palabras, haciendo la lista de las palabras que no entiendan, para que en el momento que proceda, yo las explique. Pero luego viene, después de explicar yo las palabras, viene lo más divertido. Lo que realmente se puede llevar a su casa para siempre. Y lo que se puede llevar a su casa para siempre es la toma de conciencia de la clase de papá que soy. La toma de conciencia de la clase de mamá que soy. La toma de conciencia de la clase de niño que soy. Aunque tenga 50 años o más. Y no se diga si tienes 10 o 12. De la clase de hijos que estamos criando. No dije creando, porque solo el creador crea. Nosotros criamos, no creamos. Criamos de crianza. De ayudarlos a crecer. ¿Qué clase de hijos estamos creando con nuestro terrible y patológico estilo de autoridad? ¿Qué hemos obtenido? Para que desde hoy empiecen las decisiones como la que tomó María. El cambio empieza hoy y conmigo misma. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene a todos aprender? Eso será la dinámica final de la tarde. Para la cual utilizaremos unos cuestionarios que están al final de su proyecto. Ahorita no. Ahorita solamente vamos entonces a la lectura dinámica e inteligente de esas paginitas, de esas tres. Bueno, dos páginas y media o menos, que nos van a enseñar los 10 egoestados con cierto detalle. Aprovechen para ir viendo las figuras. Porque cada egoestado viene con su descripción en letras, en palabras, pero también viene con la imagen correspondiente. Entonces, sugiero que a las imágenes les tomen una foto con el celular, las lleven a Staples o a Office Max o donde quieran. Les tomen una foto grandotota, la impriman y la pongan en el refrigerador. Pero de este pelo. Para que se acuerden de lo que no conviene o de lo que sí conviene ser. Bien, adelante con la lectura, por favor, desde la página 12, último párrafo de la derecha. No nos dio las últimas. ¿Sí? Ya, 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 ya están todas las indicaciones. Adelante, por favor.